Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufriré más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien Todo el mal que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos no encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y en tus besos no Tú lo troturará Y es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien Todo el mal que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos no encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Jesús de Manuel Espanya